www.periodismo.org www.periodismo.org Su familia presentó la denuncia y la policía está investigando, pero nadie sabe nada y esto preocupa y sorprende, ya que en una semana se iba a presentar en el Luna Park para festejar sus 20 años con la música. Ampliaremos esta información. Pasamos a un tema no menor. En el barrio de San Telmo, unas simpáticas octogenarias que trabajan en grupo, divierten, entretienen, con agujas de tejer y ternura. Pero cuando la gente está desprevenida, le sustraen desde celulares de alta gama hasta dinero en efectivo. Son las abuelas funguistas. Se las conoce así. Y desde el lugar de los hechos, para contarnos un poco más sobre el tema, estamos con Carlos, nuestro cronista. Hola. ¿Cómo estás, Carlos? Desde el lugar de los hechos, es una forma de decir. Estamos llegando en dos o tres minutos nada más. Mucho caos de tránsito en la ciudad, Marcelo. ¿Estás en un remis? ¿Puede ser? Estoy en este momento en un remis. Salimos unos minutos tarde desde casa. Pero, si esto no iría a paso de hombre, ya hubiéramos llegado hace 20 minutos. Ya estamos ahí. Se dice fuera. Gracias, Marcelo. Acá, desde la ciudad de Buenos Aires, llegando al barrio de Balvanera, donde abuelas funguistas habrían cometido un hecho delictivo. Bien. Para reflexionar un poco sobre este tema, para mirarlo desde otra arista, estamos con un lujo que nos damos en periodismo total. Estamos con uno de los profesionales más importantes de la Argentina, un orgullo nacional, el number one de la filosofía. Estamos con Nicolás Teijensenberg. ¿Cómo estás, Nico? Ese no es mi apellido. ¿No está apellido con Nicolás? Sí. ¿Qué es esto? ¿Tienes algo que ver con...? ¿Es un auspicio? ¿Una latita? Bueno. Pero en otro momento tiene que ser porque estamos con Nicolás. ¿Está bien? Vía. Gracias. Acaba de entrar, no me habían avisado nada. Nicolás. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Cómo se puede estar con una situación como esta? ¿Cómo se puede estar en un mundo donde la abuela, si no hay modo de ternura, te roba lo más preciado? Un celular. Como un tema importante que nos tenemos que plantear como sociedad, ¿no? Sí, ahí hablabas un poco de las canas. ¿Cómo era? Como las canas. Una analogía con la policía, pero también las canas en la del... Las abuelas. Tenemos por un lado abuelas, tenemos por otro lado nietos, tenemos por otro lado la mascotita de la casa. Porque también es muy importante un tema que es violento a per se de las abuelas, ¿no? Que también nos invita a pensar. Nos invita a no quedarnos quietos, a pensar un poquito qué es lo que queremos para nuestra sociedad, qué es lo que queremos. Muchísimas gracias, Nicolás, para nuestra propia vida. Y porque es muy importante el tiempo, la paciencia, la tolerancia. Y porque es muy importante estar informado. Este programa sigue y tenemos a Marcela Pachelo y sus 30 noticias en 30 segundos. Bienvenida, Marce. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Vos, Marce? Bien, muy bien. ¿Tus cosas? Mis cosas, bárbaro. ¿La flía? Bien, ¿la tuya? Mazo. Vamos a concentrarnos en las noticias. Vamos a concentrarnos en esta sección diferente que la producción me dice es innovadora. 30 noticias en 30 segundos. Ponemos un cronómetro. Exacto. Hay que decir 30 noticias. Así es. Marcela Pachelo y sus 30 noticias en 30 segundos. Cronómetro en el aire. Australia, un país en un continente lejano. En una ciudad de dicho país, de dicho continente, será la ciudad de Melbourne, probablemente, un mono escapador del zoo de dicha ciudad. Zoo es la abreviación de zoológico. Ahí es donde se encuentran los animales. Y esto generó innumerables problemas en niños, asistencias al zoológico. Tiempo. Tiempo. Gracias. Marcela Pachelo y sus... Bueno, esta vez fue una noticia, pero 30 noticias en 30 segundos. Muchísimas gracias, ¿eh? En serio. De nada. Bacamos un segundito que estamos con el móvil. Estamos con Carlos. Ahora sí, Carlos, desde el lugar de los hechos, Santelmo. Abuelas Punguistas. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo está la cosa? Bien. Muy tranquila la cosa. Perfecto. ¿Qué dice la gente, Carlos? La gente está tranquila. Se barajan dos hipótesis. O la situación está controlada o estamos equivocados con el dato de la dirección. Ok, fantástico. Muchísimas gracias. Carlos, desde ahí, desde el lugar de los hechos. Gracias a vos, Marcelo. A ver. Chequeamos la información. Volvés. Volvés, volvés, volvés. Claro, no. Bueno, es muy fuerte. Caso Gordo Baby. Aparentemente llega... Hay un trascendido. Esto hay que tomarlo con pinzas, por favor. Llega desde el sede judicial. Que aparentemente el Gordo Baby estaría... Estaría muerto. No estaría vivo. Es un trascendido. Tomémoslo con pinzas. Pero aparentemente sí. El Gordo Baby, Juan Carlos Martínez, estaría muerto. No está confirmado. Hablemos incondicional. Pero sí. No está. Murió. Y ustedes, lo que les digo. Nos quedamos sin tiempo. Esto es Trinismo Total. Programa que pretende informar, entretener, hacerles buena compañía. Les agradezco por estar ahí con nosotros. Muchísimas gracias. Chau. Chau. Chau.